En fin, lo que nos corresponde a nosotros es este otro asunto, la parte técnica. Si les parece, pueden escuchar los que deseen hacerlo la grabación, esperemos que tenga buen volumen. Estamos con la BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, QNH, sin tráfico, llame cruzando sobre la estación. 3027, sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, el Bravo, Oscar Novi. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. La BAMBER 3027, llamar a dos millas antes para cruzar la estación. Gracias. 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 ¿Está busca un año tarde de Torre, Kola? Están las 11 veces que está pidiendo respuesta. Desde luego que para entonces ya había ocurrido el accidente, no hubo ninguna comunicación. Gracias. 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 Pues así se quita unos tres minutos más. Bueno, como ven, no hay más, van a volver a escuchar lo mismo. ¿Verdad Oscar, November, la Torre de Puebla? Es todo lo que van a ver. Ya no hay más. Sí, seguramente lo oiremos más hasta que se termine la grabación que aparece ahí. Bien, yo también tengo que acompañar al señor secretario, pues me toca participar en ese evento, tengo una intervención. Entonces, si tuviera… ¿No tiene ninguna forma de preservar el audio de lo que ocurrió en la cabina? Pues no tenía. ¿Pero debería tener y no estar habilitado? ¿Es un modelo? No es obligatorio el que tengan grabadora de vuelo, incluso que permita escuchar a los pilotos en las grabaciones de cabina. Pues seguramente sería más que deseable para cuando ocurran estos accidentes, pero no es indispensable que los tengan. ¿Y la norma que se termina? No. No. No, no, no. No, no, no. Pero una grabación, o bueno, un equipo con el que se había podido haber grabado la comunicación, que fue de las primeras cosas que nos señalaron cuando se encontró. Les mostramos incluso imágenes de cómo estaban los equipos deteriorados y que de ahí se envían a laboratorios para ver si les pueden extraer información. ¿Y ya se confirmó que no hay forma de conseguir la información o siguen en proceso? No, está en proceso, está en proceso de ver si se les puede extraer información, no sólo de las grabadoras de vuelo, de las posibles conversaciones que hayan habido, sino del lugar en el que ocurre el accidente, la actitud del helicóptero, si se desvió hacia la izquierda, hacia la derecha, la parte inercial, cambios, todo eso está registrado en grabadoras. Y también…